Me des enero, me des febrero, me des marzo, me des abril, me des mayo Cuando no pensas en mí, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en nove, en diciembre Yo quisiera estar así, dándole vueltas al mar de tu voz Y dejando que se quede quieto el corazón Ramos de abrazos y charcos de sol Saben que lo que yo quiero no se llama mal No dejes que me deshilache tus ausencias Son como numeritos que se escriben con H Son sábados y sábados sabáticos Repletos de nueces, de nueces y de baches Y cuánta mentira hay en cada verdad Cuánto daño en ese caramelo que me das Cuánta estrategia de usar y tirar Cuánto sueño loco que no sabe despertar Despertar Me des enero, me des febrero, me des marzo, me des abril, me des mayo Cuando no pensas en mí En junio, en junio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre Yo quisiera estar aquí Muy bien Muy bien No, 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 no.